Tengo en línea a Germán Tabela, es empresario inmobiliario de la zona de Parque L'Eloar, que es una zona muy linda, Toy Tuzangó. Está en línea, lo conocí el otro día, ahora después vamos a conversar los detalles sobre eso, pero acaban de inaugurar en Parque L'Eloar el primer hotel que se construye ahí, es el Hotel Merit. Hola Germán, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer, un gusto haberlos conocido con tanto empuje, ¿no? O sea, interesante. Sí, nosotros estamos muy orgullosos de haber llegado a Buen Puerto con el hotel, inauguré el primer hotel en Parque L'Eloar, un Parque L'Eloar que para nosotros es tan querido porque vivimos acá hace muchos años y lo vemos crecer y desarrollarse, y ser parte de ese crecimiento y de ese desarrollo es lo que nos llena de orgullo, como te decía. Totalmente, cuando tu socio Daniel me contactó, yo le cuento a la gente que fui el presentador, yo presenté la inauguración del hotel. Estuvimos hablando sobre Parque L'Eloar, he ido a algunos asados a lugares lindísimos que hay adentro, pero bueno, pero también me gustaría Germán que me cuentes un poco la historia tuya, vos estás vinculado, de hecho tenés tu inmobiliaria ahí cerca, contame un poquito cómo fue tu vida laboral de los últimos, suponete, 20 años cuando empezaste ahora y cómo era toda esa zona y qué está ocurriendo. Sí, yo cuando nací, y yo ya tengo 58, yo cuando nací mi papá ya tenía inmobiliaria en Parque L'Eloar. Ah, pará, ¿dónde estás vos ahora en esa esquina que vivo? No, estábamos en otra esquina que nos cedió, le cedió a mi papá, don Antonio L'Eloar, que en ese momento había iniciado el loteo de esta tierra. Ah, mirá, contanos esa historia, o sea que L'Eloar era dueño de todo ese espacio, de toda esa tierra. La familia L'Eloar era dueña de esta tierra, que era un aras de cría de caballos, él la forestó con ayuda de Thais, el paisajista que después ha hecho el jardín botánico, entre otras cosas, hay muchos cascos de estancias, este era un casco de estancias para cría de caballos. Palermo. Claro, tal cual, y Parque L'Eloar fue forestado por él con especies únicas, y la verdad que hoy, 80 años después, es un bosque muy frondoso de muchos años. O sea que lo urbanizaron, era un parque, era un campo que fue urbanizado después. Cuando don Antonio L'Eloar hijo, cuando el papá fallece, y sus hermanas deciden lotear toda esta zona y hacer un barrio de casas quintas con lotes generosos. Claro, pero nunca lo hicieron cerrado, como después se vino a la urbanización de barrios cerrados. No, siempre fue un parque abierto, y siempre fue una zona muy de fin de semana en los años 50. Todavía no existía el acceso oeste, era un camino de tierra, así que había que venir por Rivadavia, era toda una aventura, venía hasta acá. Y en los años 50 se inicia el loteo, mi papá fue uno de los primeros comercializadores, de hecho, el primero se estableció acá en la zona. Y bueno, yo cuando nací ya estaba el vínculo con la familia L'Eloar y con la venta de la tierra, ¿no? Claro. Yo ya tengo 40 años trabajando. Que esa es la familia L'Eloar, la familia del premio Nobel, ¿no? También. Federico L'Eloar era el tío de Antonio L'Eloar. Y hay una de las calles de acá del parque que es Federico L'Eloar, el nomenal que da su tío, ¿no? Sí. Ah, mirá. Sí. O sea que vos heredaste toda la pasión y, digamos, el negocio de tu padre por la inmobiliaria. Exacto. Toda la vida acá desarrollando, primero comercializando y luego desarrollando proyectos acá en Parque L'Eloar, que es una zona para mí, mi lugar en el mundo definitivamente, ¿no? Claro. Bueno, en lo que vi el otro día, una persona que no pertenece a ese lugar de Buenos Aires, que soy yo, es eso, ¿no? Como una camiseta puesta de mucho cariño y de mucho, digamos, de mucho respeto por toda esa zona. Claro. Y que no la cambiás, porque yo vi que nadie cambia ese lugar. De todos los que conversé y todo, y chochos con Parque L'Eloar, o con Intuzangó, la zona esa. Es que tienen atributos únicos por estar muy cerquita de Capital Federal, de hecho estamos a nueve minutos de la General Paz, a trece kilómetros. Claro. Y estamos en un bosque como si estuvieramos en Cariló, pero a veinticinco kilómetros del microcentro. Entonces es un lugar único que nos permite vivir en un entorno natural hermosísimo, pero en el medio de todo el ruido de Buenos Aires, ¿no? Claro. Ustedes, con Daniel, tienen varios proyectos que han hecho juntos, pero ¿cómo se conocieron? Interesante porque me contó el otro día Daniel que parece que vos le fuiste a comprar a unas oficinas, algo que habían hecho ellos, ¿no? Exacto. En realidad, con Daniel nos pasó que... Estamos hablando de Daniel Florit, socio de... ¿Cómo se llama la empresa de ustedes? Nosotros somos TF Project, desarrolladores de emprendimientos inmobiliarios. Antes de asociarnos, Daniel fue cliente mío, Daniel tenía una idea muy loca que es hacer oficinas en el lugar y nadie, nadie se animaba a acompañarlo. Y cuando me planteé a mí, resultaba que yo venía con la misma idea hace muchos años y no conseguía ningún loco que me siga también con el mismo proyecto. Ah, mirá, ¿por qué? ¿Cómo era la calle Martín Fierro hasta ese momento, la avenida? El Parque del Bar era una zona exclusivamente de casas quintas, casi no tenía desarrollo comercial, salvo las inmobiliarias, estamos en la zona, y la idea innovadora que trajo Daniel en ese momento, que yo la tenía y la desarrollamos juntos, es el primer complejo de oficinas acá en Parque del Bar. Hoy el del Bar es un polo de oficinas. ¿De qué año estás hablando de esas oficinas? Sí, 2004, 2005 la idea, 2008 las inauguramos. Ah, todavía no estaban, porque ahora están los bares, está Kansas, no estaba todo ese desarrollo gastronómico. No, primero creció con oficinas y atrás de las oficinas vinieron los locales gastronómicos y creció mucho con gastronomía. Y atrás de los gastronómicos vinieron los hoteles, ¿no? Claro, bueno, ahora llega tu primer hotel. ¿Qué comodidades tiene? Contale un poquito a la gente, y hay una cosa que es muy importante, que sería que reabran el aeropuerto del Palomar para ustedes, ¿no? Correcto. Nosotros estamos en un hotel de 69 habitaciones de tipo apart, es decir, que tienen cocinas, para estadías medias, ya que cortas también, porque para que crees que varios días son más cómodas, son habitaciones de 30 metros y es un complejo que incluye además un salón, restaurante en terraza, en planta alta, que es hermosísimo, estacionamiento privado, un zoom para presentaciones ejecutivas, o sea, un hotel con todo lo que tiene que tener un hotel acá en la zona. Bueno, nosotros estábamos, porque cerró Palomar, a cinco minutos, Palomar apareció después que empezamos a desarrollar nosotros, pensamos que estábamos increíblemente bendecidos porque se daba todo. Claro. Se daba todo a todo. Claro, Palomar se da con el gobierno de Macri, ¿no? Palomar abre con el gobierno de Macri, cierra con el gobierno de Noto Fernández, ahora vuelve a haber un rumrum que va a abrir. Nosotros no somos un hotel de Palomar, sino que Palomar nos completaba, la verdad, la expectativa que teníamos, pero la zona de acá es una zona de parques industriales y logísticos, son 3 millones de habitantes en el oeste, que no hay un solo hotel en todo el corredor, estamos muy cerca de 6 a 20 minutos cuando completen el buen aire, que le falta el último tramo ahí en Mariano Acosta, así que es un hotel que nosotros, por los estudios de mercado que tenemos y los estudios que hizo de Hilton, que es una cadena que va a abrir el año que viene también acá en la zona, es una zona con muchísima potencialidad. Ah, mirá vos, así que va Hilton también. Y escúchame, pero ustedes van a tener un restaurante arriba, ¿no? No sé si lo contaste recién. O sea, la oferta gastronómica se amplía porque ustedes van a tener además un restaurante arriba. Sí, va en la cadena, en el local de la terraza, trae un chef ejecutivo, va a tener un local gastronómico de nivel y si vos no lo recorriste, no te lo mostramos el otro día, te invitamos cuando quieras venir, las vistas y la terraza en medio de ese bosque y además comer al aire libre, pero en un área segura porque estás adentro de una terraza o de un hotel, hacen que tanto los que vengan a visitarlo como los pasajeros de hotel tengan un lugar espectacular para estar además de sus habitaciones. Mirá qué interesante, o sea que además de que come la persona que está hospedada, también pueden venir otras personas a comer. Exactamente, es una terraza abierta al público, a terceros. Pero pará, porque el otro día cuando yo entré a Martín Fierro, que me encantó, hacía un año y medio que no iba, también vi otro gran desarrollo de ustedes que están haciendo en la vereda de enfrente, ¿no? Sí, estamos haciendo un complejo de departamentos aptos a renta temporaria, que la zona tampoco lo tenía, y desarrollamos un paseo comercial también a media cuadra del hotel, que se llama Solare, que ya está terminado. Estamos desarrollando, terminamos esta obra del hotel, pero seguimos desarrollando nosotros otros proyectos acá en la zona. Claro, pero el de enfrente, ¿cuál es el que van a ser departamentos? Nosotros, un complejo que se llama Leblisé. Ah, ese. Exacto, que tiene 54 departamentos de 2 y 3 ambientes, y son aptos, renta temporaria, o como mal les dice la gente, un edificio Airbnb, que la zona oeste tampoco lo tenía, y el Eduardo no lo tenía. Ah, mirá vos. ¿Y el que quiere comprar uno, compra también, o lo compra y lo alquila? Sí, es el mismo modelo que compra una habitación y la sede de la cadena. En este caso, podés comprar un departamento y administrarlo vos con renta temporaria, o cederlo al grupo que administra para que te lo alquile por renta temporaria también. ¿Ese grupo son ustedes también? Nosotros somos también. Muy bien, muy bien. Te hago una pregunta más amplia, digamos. ¿Cómo estás viendo el mercado inmobiliario en la Argentina? ¿Cuál te parece que es el destino de este gobierno y de estos años? El mercado inmobiliario, desde el 18 para acá, yo creo que fue el peor mercado inmobiliario que me tocó vivir en todos mis 40 años que me dedico a esto. ¿Hasta cuándo? ¿De 18 hasta ahora? Del 18 hasta ahora. Y ahora, con el retorno de los créditos hipotecarios, los que estamos en el mercado inmobiliario tenemos una gran expectativa que cambie el paradigma y que se reactive. Está todo dado para que eso ocurra. Yo en lo personal creo que va a ocurrir. Así que estamos todos muy expectantes. Creemos que va a mejorar muchísimo de su última depresión que tuvo estos últimos años. Claro. Germán, ¿y hay mucha tierra disponible como para construir en la zona? No tanta. Y cada vez más difícil conseguir de gran tamaño y bien ubicada. Entonces, ya se va limitando la posibilidad de desarrollar. Claro, totalmente, totalmente. ¿Y qué apoyo tuvieron del otro día presentamos? Lo presenté yo al intendente, etcétera. ¿Qué apoyos tuvieron ustedes de la Intendencia de Itusengó, etcétera? De la Intendencia de Itusengó, lo que hablaba el otro día también en la presentación es que es imprescindible para nosotros como privados contar con el apoyo municipal para todo lo que sea prestaciones públicas. A través de ellos logramos que no tenía Martín Fierro, que se pongan cloacas acordes al desarrollo de Martín Fierro. Tenemos más potencia de electricidad, tenemos un plano urbanístico, que ellos se sientan con nosotros, los desarrolladores locales, y trabajamos para que tenga una identidad, las veredas, las calles, la iluminación. Ellos ganan con nosotros y nosotros ganamos con ellos en trabajar en conjuntos para que esta zona tenga cada vez más potencia y siga creciendo como está creciendo. Claro. ¿Cuántas cuadras son las cuadras que tiene oferta gastronómica y así de movimiento Martín Fierro? Y la avenida Martín Fierro, el tramo que cruza Parque del Elbar, son cuadras muy largas, son cuadras de 200 o 250 metros, pero más o menos son unos 2 kilómetros de largo, un kilómetro y medio, dos kilómetros, todo el desarrollo de Martín Fierro dentro de Parque del Elbar. Claro. ¿Y ahí dónde va la gente que tiene supermercados? ¿Dónde va a comprar la gente que vive ahí? Y el corredor del Oeste, del Acceso Oeste, tiene mucha oferta también de abastecimiento sobre el Acceso Oeste. De hecho, el Acceso Oeste, en Parque del Elbar, también es un pueblo automotriz que está en todas las marcas, y de la vereda enfrente hay supermercados, mayoristas, la zona está muy compleja y cada vez creciendo más, ¿no? Sí, Germán, y para terminar, ¿cuántos años tenés con la inmobiliaria, la familia Tabela? La inmobiliaria la fundó mi papá en el año 58, así que ya son muchos años. Yo trabajo en la inmobiliaria desde el año 83. Ah, bueno, un montón. Bueno, Germán, te quiero agradecer a vos, ya se lo he agradecido a Daniel la confianza del otro día, y bueno, como siempre, vamos a estar atentos a todo lo que hagan y bueno, estaremos conversando en muchas oportunidades más. Dale, Macu, bienvenido al Elbar cuando quieras, y gracias por tu tiempo y tu entrevista. Un placer, gracias Germán, adiós. Ah, pará, ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? ¿Con nosotros? Sí, sí, por alguna consulta inmobiliaria o de lo que están haciendo. En la página web nuestra, germantabela.com.ar, está mi web, donde están todos nuestros desarrollos, y por hospedarse en el hotel, la cadena Merian ya tiene en su portal de Merian para el Merit de Parque del Elbar, abierta a la página de reservas. Perfecto. Germán, te mando un abrazo y muchas gracias. No, por favor, un placer. Adiós. Adiós, adiós. Germán Tabela, bueno, está lindísima toda la parte de Parque del Elbar, ¿eh? Yo había ido a comer varios asados de amigos que me invitaban hasta hace un año, que fui mucho, todos los viernes, y me encantaba, siempre decía qué lugar tan lindo, y bueno, justamente me pasó hace 10 días, 15 días, que me contrató Germán y su socio Daniel Florit para presentar ese hotel Merit de la cadena Merian, que es el primer hotel de la zona. Así que, que está lindísimo. Si pasan o si van a tomar café o a almorzar o algo, háganlo. Ahí, ahora el hotel tiene su restaurante arriba en la terraza.